Un nuevo revés para esa orden ejecutiva de Trump que busca ampliar el programa conocido como 287G que quiere capacitar a la policía local para que ejerza leyes migratorias. El consejo municipal de Phoenix en Arizona votó en contra de ese intento por deportar a más indocumentados. Los concejales acordaron que el departamento de policía defina cuándo pueden o no preguntar por el estatus migratorio y vale mencionar que en Arizona se han destacado por tener varias leyes anti-inmigrantes a través de los últimos años. Y justamente hace unas horas el alcalde de Phoenix, Greg Stanton, dijo que ellos no van a estar participando en este tipo de actividades especialmente por las escuelas. Dice que las escuelas de esa ciudad deben enfocarse en educar, en educación, no en inmigración. Y que la policía no debe tomar tampoco acciones que corresponden a agentes federales.